El gobierno de Sonora está comprometido a concretar en hechos y acciones el no tolerar conductas al margen de la ley y mucho menos dejar sin castigo a quienes la cometen, aseguró Francisco Figueroa Souquet, secretario ejecutivo de Seguridad Pública. Al clausurar la campaña de despistualización 2006, donde los ciudadanos entregaron voluntariamente 624 armas de diferentes modelos, 110 más de las entregadas en el 2005, Figueroa Souquet aseguró que la administración del gobernador Eduardo Burs está empeñada y decidida a promover entre los honorenses una nueva cultura de la legalidad. Respetar y hacer respetar la ley para mantener vigente el Estado de Derecho y sobre todo fomentar y abrir canales, insisto, y abrir canales para la participación de la sociedad en las tareas de seguridad pública, para hacer realidad que todos participemos en la seguridad de todos. Se mostró satisfecho de los buenos resultados de esta campaña, donde se dio la coordinación de los tres niveles de gobierno y la activa y decidida participación de los empresarios y de la sociedad en su conjunto para superar los resultados obtenidos el año anterior. Es significativa porque conjuga los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, pero también el esfuerzo de autoridades civiles y militares, de empresarios y de empresas, así como de organismos empresariales, además de diversas corporaciones policiales del Estado, del municipio y de la federación. En la clausura de esta campaña, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública entregó reconocimientos a empresas que participaron con vales de despensas y otros artículos, los cuales fueron canjeados por los distintos tipos de armas mencionados.